Capítulo 25 Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Y Hoxan engendró a Seba y a Dedan, e hijos de Dedan fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham, y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, He aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Adáam su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerard, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a ver Seba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerard, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beher Seba, hasta este día. Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit, hija de Beher y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.